Bueno, y ustedes vieron las imágenes, esta música la eligió Javier para ser la que nos introduzca en el tema, pero en realidad lo ha entusiasmado tanto a Mirka que lo vieron bailando, sí, lo tienen que haber visto. Es tan sano bailar y tan lindo, ¿verdad? Y tanto te gusta, porque a ti te gusta la música y el baile, las dos cosas. Bueno, hemos llegado a bailar juntos en Sicilia, tocando la pandereta, ¿cómo no? Bueno, en definitiva, lo prometido es deuda, así que hoy vamos a continuar un viaje que comenzamos el jueves pasado por Rumania. Exactamente. Pero vamos a hacerlo hoy por el otro destino, por Bulgaria. Bien, comenzamos por Bulgaria, pero saliendo de Rumania, el Danubio divide estos dos países y los cruza un enorme, enorme puente, y así lo tiene que ser porque ahí el Danubio tiene otro carácter diferente. Ahí vamos a cruzar el llamado Puente de la Amistad. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Bulgaria y estamos escuchando música búlgara. ¿Es tan diferente a la rumana? Es y no es. Es decir, hay en ambos países una influencia tremenda de Medio Oriente, como pueden, ya lo hemos mencionado en otros programas, pero ahora estábamos distraídos, tanto en la cabina de sonido como yo, mirando las imágenes del video que muestran a la cantante búlgara de una belleza excepcional, me parece, ¿no? Bueno, como sea, les decía que sí, la música de estos países tiene una gran influencia de Medio Oriente. Uno no sabe si es un canto árabe o, a la larga, los mismos cantos que quedaron en España después de 900 años de ocupación, todos tienen un sabor de Medio Oriente. Estamos muy cerca de la frontera de Turquía, aquí, en las costas del Mar Negro, y allí es donde desemboca el Danubio, que cobra un carácter totalmente diferente en la ciudad de Ruse. Ningún tour que hace estos dos países se queda en Ruse. Nosotros sí nos quedamos, es la frontera más norteña contra el río Danubio, la ciudad, quise decir, más norteña de Bulgaria, y tiene algunas cosas encantadoras que vamos a visitar. Sean la catedral, construida casi subterránea, por orden de los turcos, pero permitida construir una catedral cristiana, muy antigua, muy interesante. Por orden de los turcos, para que no se viera demasiado. Claro, en esa época ciertas ciudades les permitían, con determinados fueros del gobierno de Estambul, construir iglesias cristianas, pero tenían que ser muy bajas, entonces a los cristianos se les ocurrió hacerlas muy excavadas, y los techos a veces casi tocan la tierra. La catedral de Ruse es un claro ejemplo de eso, y vamos a visitarla. Pero al lado está el teatro que construyeron los vieneses, porque el imperio astrohúngaro llegó hasta aquí. Muy afrancesado todo, ¿no? Sí, pero también porque el barroco vienés viene de Francia, ¿no? Pero vamos a ver en el centro edificios, el del comercio, frente a la plaza enorme, las fuentes, como dije el otro día. No me puedo extender en cada ciudad tantas cosas que les quisiera contar, pero seguimos adelante un poquito hacia el sur, y llegamos a una ciudad histórica muy importante en la historia de Bulgaria, que se llama Vélico Tarnovo. En Vélico Tarnovo está la enorme ciudadela amurallada, que fue durante siglos el centro de gobierno medieval de Bulgaria, donde estaba la vivienda de los Zares búlgaros, y la colina se llama Zarebeis, que quiere decir la colina de los Zares. Vamos a recorrer este enorme sitio arqueológico. De noche vamos a ir a un balcón, en una casa especialmente preparada para eso, para ver este magnífico monumento inmenso medieval, en un show de luz y sonido, que es el más grande que habrán visto desde el punto de vista del espacio geográfico que ocupa, porque es muy amplio, y vamos a vivir en Vélico Tarnovo, al lado de la calle de los Artesanos. Vélico Tarnovo es una ciudad que está incrustada en un cañón del río que la cruza, que tiene muchos meandros. Está el enorme monumento a los héroes de la Revolución. Está un inmenso monumento que se llama Patriarca, que defendió la ciudad desde esa iglesia que ahora está arriba de la colina. Y vamos a poder comprar cosas preciosas. Entre ellas, yo los voy a llevar a que miren algunas artesanías hechas en latón. Hay una serie de, los búlgaros hacen una serie como de aparatos para colgar en la puerta, que son como pequeños encerros pintados a mano, de distintas formas y colores, pero preciosos. Entre muchas cosas, manteles, blusas pintadas a mano por señoras, hay un herrero, hay un señor que hace cosas de cobre, ahí tiene su taller y su horno. En fin, es una calle realmente preciosa. Y vamos a estar en Belico Tarnovo como base, también para visitar otros pequeños pueblos, donde resaltan especialmente las casas y las iglesias fortificadas, siempre defendiéndose de oriente. La iglesia de la natividad los va a cautivar, van a ver lo que es por dentro, es una iglesia pequeñita, hundida en la tierra también. Vamos a comer en una casa de familia, en un pueblo muy chiquitito, y realmente la gastronomía de este país, entre las ensaladas fresquísimas, la influencia de oriente, pero todo lo que trajo el río Danubio hacia ese país durante también muchos siglos, conforman una experiencia gastronómica increíble. Pero quienes están siguiendo la proyección en Skype, están viendo playas, playas sobre el dom. Bueno, justamente, después de... No, no, sobre el Mar Negro. ¿Tan azules? ¿Cómo? ¡Tan azules! ¡Uy, es hermoso el Mar Negro! Y las playas son... No, no, pero así lo llamaban los antiguos, desde la época de los tráceos, era el mar oscuro. Bien, luego pasamos por la ciudad de Schumann, ahí visitamos una de dos mezquitas que vamos a ver en este viaje, recuerden lo cerca que estamos de Medio Oriente y de Turquía, es una mezquita sencilla, pero muy hermosa. Vamos a pasar por el Parque Nacional de Madara, a ver un enorme bajo relieve en piedra, el jinete de Madara, larga la explicación que no cabe en el espacio que tenemos, pero es un parque verdísimo, que lo vamos a ver en el comienzo del otoño, y van a ver qué colores vamos a disfrutar. Y llegamos a Barna, en la costa del Mar Negro, frente a la playa está nuestro hotel. La temperatura media, me decía hoy nuestro guía, el señor Dejan Stefanov. Pero tenés un parte meteorológico directo, ¿no? Me decía, septiembre es la época ideal para visitar los Balcanes, me dice Dejan en el mensaje de WhatsApp que me mandó. La temperatura entre 16 y 25 grados, es el momento ideal para visitar. Y estaba muy contento que el grupo está prácticamente formado, muy temprano para un viaje que se hace en el otoño de Europa, en septiembre estamos felices, ¿no? Ya lo he dicho que están todos los grupos conformados. Bien, de Barna, en Barna vamos a visitar un museo arqueológico impresionante, cuya colección se ha llevado a todos los países importantes y grandes del mundo, porque ilustra al pueblo Trasio y a la colonización griega de una manera excepcional de los objetos que muestra. Y es un museo que estoy seguro todos los pasajeros de este grupo lo van a disfrutar enormemente. De Barna terminamos la visita en el Mar Negro visitando una península que se llama la Península de Necebar. La Península de Necebar es origen de un pueblo pesquero, hoy es un centro turístico protegido y nombrado como un patrimonio de la humanidad por UNESCO, ¿verdad? Porque tiene cantidad de capillas, todas de estilo bizantino, pero todo construido sobre antiguos templos, Trasios o griegos. Entonces, cuando uno cruza y entra a la fortaleza de Necebar a ver el pueblo, uno se siente un poco en Grecia, porque claro, la influencia es tremenda, ¿verdad? Allí vamos a poder caminar a nuestro aire, vamos a hacer alguna visita, pero tampoco queremos todo el tiempo estar visitando monumentos históricos, sino que todos tengamos tiempo de disfrutar o comprar un pañuelo o una cartera, una dama, o sentarse a tomar un café o un whisky o un campari, y almorzar, por supuesto, frente al Mar Negro. Hubo un momento en que los diseños búlgaros estaban de moda en los pañuelos. Bueno, ahora de vuelta he visto mucha gente con blusas como cuando yo era joven y en la época de los Beatles estos habían vuelto de Asia y están, bueno, otra vez se está repitiendo. Bueno, nada nuevo bajo el sol, dice el dicho, pero qué bueno renovarse también. Todo vuelve, según dice. Bien, antes de proseguir, quería volver a hacerlos escuchar un pedacito de la música esta tan particular, búlgara, que hemos escogido para hoy. ¡Gracias! 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 Muy oriental. Mucho. Muy oriental. Sí, sí, sí. Esta, Cumania y Bulgaria también es tierra de los, de oriunda de los gitanos, entonces, también la influencia de este pueblo se ve en las vestimentas típicas que son extremadamente coloridas. Vamos a tener oportunidad de ver en determinados lugares trajetivos también. ¿Idioma imposible? Sí, se escribe en cirílico, pero no es el ruso. Es el mismo alfabeto que el ruso. Y ellos entienden entre sí de manera más dificultosa, definitivamente, que nosotros con los portugueses o los italianos. Pero quien habla en ruso puede entender bastante el búlgaro, o viceversa, pero no con la misma facilidad que nosotros podemos entender a un brasilero, a un portugués o a un italiano. Bueno, un portugués es medio complicado, pero también se entiende. Se entiende. Y francés también. Vamos entonces a la última etapa de este recorrido, que va muy por encima de... Quisiera hablar tanto de un detalle mucho más específico, punto por punto, de lo que vamos a ver. Cuando nos alejamos del Mar Negro para ir hacia la capital de Sofía, que es donde terminamos el recorrido, pasamos por el llamado Valle de las Rosas. Bulgaria es uno de los países, junto con algunos países del norte de África, con Turquía, que producen óleo de rosas, que se usa en cantidad de aplicaciones en la perfumería, pero también en muchas aplicaciones que tienen que ver con la medicina. Vamos a ir a un plantillo de rosas. No es época que los veamos florecidos, tenemos que decirlo, porque es otoño, pero es fantástico ver cómo procesan eso. Tendremos oportunidad a lo largo de todo este viaje, no solamente cuando lleguemos ahí, de comprar productos basados en óleo de rosas, o el extracto de óleo de rosas, que es increíble si uno se pone en un raspón que se hizo, cómo sella la herida de una manera rápida. Es muy interesante. Y en ese lugar también les voy a decir, disculpenme que yo vuelvo a otro capítulo muy importante, que vamos a almorzar en este establecimiento, y cómo se come en ese lugar. Es algo fantástico. Entendieron, ¿no? Cuando yo digo que es un gourmet... Es que realmente no solo es variada la comida, y del gusto y del paladar nuestro, uruguayo, occidental, sino de que está muy bien hecha, y los sabores son realmente fantásticos, ¿no? Bien, de allí, antes de llegar a Sofía, vamos a visitar una iglesia conmemorativa que construyeron los rusos. Es una batalla tremenda donde expulsaron a los turcos y los rusos. Construyeron esa iglesia en ese punto en el medio del campo para honrar a todos esos campesinos que resistieron hasta la llegada de las fuerzas del zar. Y es una iglesia, un lugar un poco mágico, una iglesia preciosa. De ahí ya les contaré cuando estemos viajando una anécdota de lo que me pasó en la catacumba de la iglesia, pero no puedo alargarme mucho ahora. Muy interesante fue, por lo menos para mí, que fue una de las pocas veces que he tenido ese tipo de experiencia en mi vida. Y llegamos a dos ciudades finales. Plovdiv. Plovdiv es quizá la ciudad que más me gusta de este viaje a mí, una ciudad con una vida y unas calles peatonales. Repito, lo de las fuentes, los edificios que adornan el centro donde vamos a estar tentados de hacer compras porque los precios son razonables. Pero vamos a estar caminando sobre un circo romano y vamos a entrar en la ciudad medieval en la noche, que es una maravilla, solo para ver un teatro griego colgado en la colina. Es decir, es una ciudad con un acervo arquitectónico, histórico, fantástico. Abajo, al lado del teatro romano, hay una mezquita maravillosa que también se puede visitar. Y Plovdiv es, de hecho, la ciudad preferida de Dejan Estebanov, nuestro guía, un joven que realmente van a estar todos encantados de conocer, que habla un perfecto español, un hombre con un nivel cultural y de simpatía muy grande. Y desde Plovdiv vamos a la capital, a Sofía, una ciudad que tiene casi 6.000 años de historia, de ser una ciudad viva. Otra vez se repiten los sitios arqueológicos en capas, pero quiero resaltar especialmente que cerca de donde está el antiguo asentamiento romano, al lado de una estación de subte, descubrieron y excavaron eso. Uno levanta la vista y ve las enormes avenidas y enormes edificios construidos por los rusos. Mira el costado, ve la estrella de una antigua sinagoga que vamos a visitar. Pero si mira un poquito más a la derecha, ve la luna. Y si mira hacia atrás, desde el sitio romano, la media luna de una mezquita. Y si mira hacia atrás, ve la catedral católica y más allá la catedral ortodoxa. Y eso se llama el Triángulo de la Tolerancia en Sofía. Es un área fantástica de conocer. La más importante de todas las peatonales que vamos a conocer, porque como les decía en el programa anterior, tanto en Rumania como en Bogotá... Durante la ocupación comunista, ¿esa área de tolerancia se mantuvo su característica? No tocaron los edificios religiosos. No los tocaron. Quizá una de las fuentes más bonitas la vamos a ir a ver, va a estar ahí, cerquita de nuestro hotel. Estamos a la vuelta del Teatro de la Ópera. En la noche es una maravilla como se ilumina esa fuente, la vamos a ir a ver de noche también. Y vamos a terminar visitando, por un día, estando como base en Sofía, el impresionante monasterio de Rila, que está anidado entre las montañas de los Balcanes, a una hora y media de viaje. Es una visita impresionante. Vamos a comer trucha en Parador, al lado del río, antes de volver a Sofía para ya la última, bueno, queda feo decir, la última cena, pero la cena de despedida en la capital. ¿Qué duración tiene este viaje? El viaje tiene un total de 21 días de duración. Salimos el día 2 de septiembre, y volvemos, bueno, 22 días después, casi el 30, un poquito antes del 30. Bien, pero ¿y es media pensión en este caso? Es casi pensión completa. Es uno de los tours que tiene mejor precio con respecto a lo que cuesta, de todo el proyecto 2017, de los grupos acompañados de Jetmar Viajes. Lo escucharon bien, ¿no? Yo lo he reclamado por desconocido, y además tenemos mejores precios. Bueno, vamos a invitarlos, antes de concluir, hoy justamente tenemos reunión de Rumania y Bulgaria, el Jauri 938 a las 18.30. Pero no es la única reunión que querés anunciar hoy, porque la de hoy es fresquita. Sí, venimos anunciándola en las tandas y eso, y ya hay muchas personas anotadas para ir. Unas 12 o 14 personas se han anotado para ir. Llamen a Jetmar y anótense, va a ser un gusto recibirlos. Hoy no está para una Coca-Cola fresquita, pero los podemos invitar, o con un café también, mientras los vemos en el programa. A la nueva central de viajes, en la calle Yauri. Bueno, esa oficina no es solo corporativo o grupos, atiende todos los requerimientos de viajes, estamos ahí para atenderlos, ¿no? En el Jauri 938, casi Llamas, esquina Llamas. Y después tenemos otra reunión, el martes que viene, 18.30, siempre el Jauri 938, sobre el tour que también está confirmado, la otra Italia. Vengan a averiguar por qué se llama así el tour. Los amantes de ese maravilloso país van a poder descubrir y adicionar muchas joyas a sus previos viajes a ese país. Y es un comienzo diferente y muy fresco para quienes van por primera vez. Aparte pueden agregar ciudades como Venecia o Florencia, después como están haciendo algunos pasajeros, antes o después del viaje, ¿no? Así que los invitamos a visitarnos, ya sea hoy para Rumania y Bulgaria, o el 14 para la otra Italia, la Altra Italia. La Altra Italia. Pero además tenemos un programa para el jueves que viene. Sí, claro que sí. El jueves que viene vamos a hablar de otro destino. Dejenmelo picando, que escuchen para enterarse exactamente a todos los escuchas que nos oyen jueves a jueves. Este es otro destino que también está conformado fantástico. Pero yo creo que picando dejaste este de Rumania y Bulgaria. Vengan hoy a escuchar y únanse a este grupo. Porque realmente me parece absolutamente original, me parece un destino para agregar a quienes han viajado mucho y seguramente se van a sorprender porque ya las fotos te venden. Es un destino que se vende solo con mirar lo que tú... Muy buen nivel intelectual de la gente que trata con uno, en los hoteles, en los restaurantes. Hay muchos extranjeros europeos que trabajan en esos países porque son parte de la comunidad los dos países. Entonces, de repente, los mozos que nos... Sí, se aceptan, pero hay moneda local también. Y hay, ¿cómo es que se llama? De repente, un mozo es un joven italiano que está haciendo cursos de cocina allí, como me ha tocado ver, y franceses. Están dentro de la comunidad, pero todavía no a los precios. Cosa que es una gran ventaja. Del oeste europeo. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves, Amilcar. Hasta el jueves. En perspectiva, desde 1985.